Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. ¿Cómo activar los moduladores naturales de NRF2 para la protección de la piel? En los últimos tiempos muchos estudios examinaron moduladores naturales para los roles protectores en la piel, en consideración a sus aplicaciones dermatológicas y cosméticas. ¿Te gustaría saber cómo activar la proteína NRF2? Desde el descubrimiento de los elementos sensibles a los antioxidantes, que se encuentran comúnmente en el promotor de las enzimas antioxidantes barra diagonal metabolismo de fase 2, y el factor 2 relacionado con el factor eritroide 2 nuclear, NRF2, el factor de transcripción que se une al ARE. El estudio realizado en este campo se ha expandido notablemente a lo largo de las décadas. Ahora se reconoce que la vía mediada por NRF2 ocupa una posición central en los mecanismos de defensa celular. La inducción de este metabolismo puede ser una estrategia prometedora para prevenir enfermedades degenerativas en general. ¿Cuáles son los moduladores naturales de origen vegetal? El sulforafano es un compuesto orgánico de azufre de origen natural producido por vegetales crucíferos y tiene la propiedad de activar vías dependientes de NRF2. Puede modificar los residuos críticos de saíz de Keap 1, lo que conduce a la disociación de NRF2 del complejo Keap 1 barra diagonal NRF2 y su translocación nuclear para inducir la expresión génica impulsada por ARE. En sujetos humanos sanos, las aplicaciones tópicas de los extractos que liberan sulforafano atenuaron el grado de eritema cutáneo inducido por radiación UV, un criterio de valoración sustituto del daño cutáneo y el riesgo de cáncer de piel. Muchos estudios anteriores han demostrado que el sulforafano o sus precursores pueden tener efectos anticancerígenos, antiinflamatorios y antienvejecimiento en la piel. Los terpenoides son una clase de fitoquímicos derivados del compuesto de 5 carbonos isopreno, y pueden clasificarse según el número de unidades de isopreno. Cerumbone, un sesquiterpenoide, suprimió la producción de rosa inducida por los rayos UVA y los daños en el ADN. Además, la muerte apoptótica de los queratinocitos ACAT, a través de un mecanismo dependiente de NRF2. En los fibroblastos de piel humana, inhibió la generación de rosa inducida por UVA a través de un mecanismo de defensa mediado por NRF2 barra diagonal ARE. La tucilagonona, un sesquiterpenoide, suprimió la expresión de genes inflamatorios relacionados con la psoriasis y la hiperproliferación de queratinocitos mediante la activación de NRF2. El ácido usórico, un triterpenoide que se encuentra en los arándanos y las cáscaras de manzana, inhibió la transformación celular por el TPA a través de la expresión mediada por NRF2 de enzimas desintoquicantes barra diagonal antioxidantes en células epidérmicas. Además, estimuló NRF2 y sus genes reguladores del ciclo celular y antiinflamatorios. También mostró efectos quimiopreventivos contra el cáncer de piel no melanoma inducido por radiación UVB. Vixin, un apocarotenoide derivado de Vixa orellana, activó NRF2, orquestando un programa citoprotector en queratinocitos humanos. Esto lo demuestra el análisis de matriz de expresión de genes antioxidantes. De los fleibanonsagliconas, la quercetina atenuó la lesión similar a la dermatitis atópica inducida por el extracto de ácaros. El compuesto regulaba negativamente la señalización encascada del grupo VOX-1 de alta movilidad, HMGB-1, y regulaba positivamente la NRF2 nuclear. La fisetina redujo la producción de ROS y la muerte de los queratinocitos ACAT por el H2O2. Inhibió la producción de óxido nítrico NO, prostaglandina PG-E2, I-1, I-6, la expresión de INOS y COX-2. Se demostró que la galangina protege los queratinocitos humanos mediante la activación de ERK-ACT-NRF2, lo que conduce a una expresión elevada de enzimas sintetizadoras de glutatión. La vaicaleína inhibió el H2O2, citotoxicidad y apoptosis inducidas en melanocitos de vitígico humano mediante la promoción de la translocación nuclear de NRF2. De los glucósidos fleibanols, la quercetina previno los cambios en los niveles de expresión del sistema endocannabinoide y los mediadores apoptóticos. De los compuestos estilbenoides, el resveratrol atenuó el estrés oxidativo inducido por los rayos UVA y la muerte de los queratinocitos ACAT. Disminuyó el nivel de proteína QAP-1 y aumentó el nivel de proteína NRF2, facilitando la acumulación de NRF2 en el núcleo. Eso condujo a una mayor expresión de enzimas antioxidantes. La generación de rosa inducida por etanol se atenuó en las células pretratadas con resveratrol, lo que sugiere que la activación oxidativa menor por el resveratrol puede cambiar la defensa celular hacia un estado más reductor para mejorar la resistencia fisiológica al estrés oxidativo severo. Si te pareció interesante este audio, te invito a suscribirte, así cada día somos más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo audio. Gracias por escucharnos hasta aquí. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad. Tienes, tienes.